vamos a ver si es que hace mucho bueno no es que hace mucho es que no he subido vídeos de minecraft desde hace mucho cuando digo mucho es 12 años no sé si esto lo subiría o no no sé si esto lo subiré o no es que os digo el día que subí vídeo en minecraft diréis por qué no subiste vídeo en minecraft y buena pregunta necesito seis meses porque soy un manco ya está soy un manco y eso no 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 tengo nunca diamantes luego nunca tengo cosas de importancia y los únicos chismes diamantes son estos porque estos son los de minerales bueno normalmente son minerales los de hierro siempre porque siempre los estoy rompiendo cada dos por tres ni siquiera tengo cubo ahora que lo pienso y no sé por qué no no quiero hacerme un cubo y parece que esto no creo que el de piernas y ya hace que tengo tanta piedra tengo tanta piedra que y graba y demás que le he hecho un cofre sólo para eso se ha hecho un cofre sólo para para tengo algo aquí pero voy a poner aquí en este me quedo con eso y esto por cierto esto no lo enseñé en ningún vídeo esto es una máquina de crear lag no es roma es una máquina ya que aquí pones aquí algo y y si necesito pues cualquiera de los raíles no sé dónde estoy dejando raíles si necesito raíles pues voy arriba pongo uno de estos raíles y es que tengo ves cuando raíz tengo traíles es que es la única cosa que es he sabido medio hackear y 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 da gracias tengo no sé por qué tengo redstone no sé por qué tengo no sé cuánto es esto de redstone de oro pues nada si eso lo lo cuesto No lo horneo Lo reduzco Y aquí Os preguntareis que que tengo Que es esto Tengo 2000 aldeanos Aquí Que algún día tendré que Subirlos para arriba En alguna caja o algo A un sitio Porque esto es una cosa que hice Yo Un poco y aquí quise poner Un Un Joder como se llaman estas cosas Bueno callaos que me Me estáis espetando Los oídos Aquí se pone pues un monstruo Un zombie Pero claro Se me murió Mejor dicho desapareció Por el hecho de que Es que tengo Dos golems Me desapareció Por el hecho de que No tenía etiqueta Eso Tengo una mini granja de hierro Mini Porque es cuestión De De Dar a uno O a uno de los dos Higo mini Porque es que Me Va ¿Ves? Y a veces me matan A ver Me están moviendo Cada dos por tres Y me va a matar Y me va a matar Y diréis ¿Cómo es que lo sabes? Porque la última vez me mató Y no tengo pico Bueno La cosa Va a comer Que nunca tengo Nada Va a hacerme El pico de hierro Con Con lo que he obtenido Porque si no Y es que Soy tan Pobre O sea Fíjate Soy tan pobre Que es que Ni siquiera Tengo Hacha De 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 hierro Es de lo rata que soy Si te copico De 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 Diamante Pero es que No lo quiero perder Es que Soy Tan Rata Que es que Si lo pierdo Y me mato Yo creo Que abandono Partida O que hago Puedo hacer una espada De hierro Joder Y me va Que tengo flechas Y bueno Y tengo pocas Tampoco es que Tenga aquí Si tengo Mucho Papel O mucho Que es eso Ah un gato Si no se me habrá Escapado uno De los gatos No Ah no 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 es mio Es que tengo Gatos ahí Si aquí tengo Mi Comías Granja De Es que Me comías Me comías Me comías Granja Vale Vale A ver A ver Este creo que Seca Cierto Y ahora Y una rosa Para mi Y Hace una granja De hierro No tengo Mi puta idea De como Hace una granja De hierro Os jodéis Y eso Pues lo puedo hacer Papel Que es lo que Normalmente hago Ahora hago azúcar Pues normalmente Hago Son 40 Pues me hago Unos Unos Cuantos de papel A lo mejor Este de papel Y 30 De azúcar Así tengo Pues azúcar En caso de Los tengo aquí Atados Y tengo El único Nombre Es Crey Además Este Lo que pasa Es que No es mío Este Le he secuestrado Está secuestrado Y a lo mejor El otro También se ha secuestrado Y se ha soldado No sé Porque tenía Dos Así que tenía Dos Ya Pero he llevado Aquí Bueno Da igual A ver si Esta máquina Pues me permite Duplicar Esto Y así No tengo que Gastar hierro Y oro En esto Encontré El propulsor Y el otro Y a lo mejor Solo costan De hacer Uno Y Ya tomo Por culo Y voy a guardar Esto Que no necesito Tanto hierro El papel Lo voy a poner Aquí Y esto es para La librería Que necesito Encima cuero Porque es que Las vacas Si te queda De comer A las vacas A los animales A los pollos Y a quien más Eh Ah son los vecinos Que más tengo Cerdos Creo Tengo Tengo zanahorias No he dado zanahorias Vale Si no cojo Ya está Así Mira Cultivo Tengo un diamante Que ni siquiera sé Por qué no lo he guardado Coño Si es que Me 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 Mira lo guardo aquí Es que Hizo A ver Hala Y Va a caer la noche Ahora dormimos Y si no Nos matan Los Zombies Mira aquí Un creeper Me explota Absolutamente Todo Y no tengo ganas No tengo ganas No tengo ganas ¿A que no? Vale La casa no es que sea La maravilla del mundo Porque está hecha de madera Y podría así Incendiarla Pero como obviamente Vivo solo Y no vivo con La porrida Esa parte alta Es para Si algún día Me pierdo Esto También Es también De una máquina De lag XD Es una máquina Pues eso Bueno máquina no Es una estructura Contemporánea Voy a comerse En audio Así Ya tengo El hambre Llena Y esto ¿Por qué? Pues porque Cuando Vací un poco Esto Algún día A ver si Aliso un poco Esto Porque esto Es una montaña Enorme Y quiero Y voy a tapar Todo esto Voy a tapar El pueblo Que no hay Absolutamente Nadie viviendo Porque les he secuestrado A todos Les he secuestrado A todos A todos Y es ese portal De nether Que por cierto He puesto Lo de la chisma De hierro En los raíles Porque eso Lo hacía Este Acandemor Celeste Y es También Esa idea Esa idea No es que me la haya Ya dicho Acandemor Celeste Pero Ciertamente Sé que lo he aprendido De él Así que La cosa Estar Créditos Y diréis Bueno Aquí estamos Pues Realmente La verdad Y esto también Por cierto Esto también Que parece Esto una Esto parece Un lugar Mortal Un día Voy a tener Que poner Aquí Una pared O un algo Bueno A lo mejor Voy hasta allí Hasta el fondo Yo que sé A saber Que hago ahí Algunos se me caen No voy a recogerles ¿Ves? No tengo ni cubeta Ahora que lo pienso Porque si me caigo Bueno Y soy malísimo Igualmente Para hacer water drops Así que Raramente Hago water drops He recogido Los cultivos Y así Como he recogido Los cultivos Y si No habrá creepers No Iría en nether A coger Baras de blaze Y esas cosas No sé si tengo Baras de blaze Si tengo esto Fíjate tú Por lo menos Para hacer Pociones De más Pero no sé Si tengo Baras de blaze Tendrán que estar Arriba Si Pero solo tengo Polvos de blaze Es verdad Me harían falta Baras Pero también Y también Necesito ojos Porque tengo Tengo aquí Los estos Y bueno Y Tengo siete ojos Al menos Para un día Buscar La Esta Pero dudo Que la La Tengo siete ojos De ender Porque conseguí Siete Yo que sé Y es que igualmente No ando preparado Ni de coña Vamos Tengo hierro Tengo hierro A ver si está aquí Si está aquí el cubo Bueno Pues mira Que bien No 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 Aquí no hay La carne Está podrida Ah mira Aquí Pues mira Vamos a dar de comer A nuestros animales Y luego ya Veremos que hacemos Mira Mira Han hecho otro Así que Es que Eso no me preocupa Es que no me preocupa Es decir No tengo Se me ha olvidado Coge el trigo Ahí Mira que Y si te has cargado El cultivo Seguramente Más de alguna vez Más de alguna vez Que al que lo pienso Podría hablar Sobre Polémicas Esas gilipolleces Pero sinceramente Me dan mucha Valencia Porque si Que si lo de Ahora Que si lo de Coscu Que si no se Se he enterado Pero tampoco Aquí pienso Ser Aquí La persona Que Si no se Se habéis enterado También Hay que Hay que Estar un poco Fuera De De Todo Si no se Se ha enterado No 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 Ay Dios Me van a aplastar Un día Alá Comed, comed, cerdos míos Comed, cerdos míos, comed Si es que no puedo Ah, vale, que es para aquí Follen, follen Uno ha bugueado el este y ha salido O eso, o si no es salido Aquí nadie sale sin mi permiso Voy a ver si se escucha mucho Hola Es que lo escucho yo mucho Lo escucho yo muy alto A ver, música, sonido ¿Son inquietos específicos? No sé Sí, creo que sí Bueno, espérate Que vienen Cuánto pollo Va a coger todos los huevos Que luego sirven, eh Y diréis, ¿para qué? Para absolutamente nada Espérate Voy a tirar esto Estoy repoblando la población De... Luego sí tengo Desde luego que plumas, eh Para hacer flechas Madre mía Bueno A un día la esmato Yo quiero que sobre todo Necesito son Vacas Pero bueno A ver Tu 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 Bueno, a lo mejor me pongo a cocinar patatas Es que eso Dan Dan bastante ¿Sabes? Esto Huevos No sé si ponen los huevos Aquí Esto Esto Vale ¿Y esta carne? También Y a lo mejor me llevo Para Para reciclar Esto también Para reciclar Necesito Llevar algo También ¿Sabéis para qué? Para los aldeanos Ahora que lo pienso No los huevos Sino lo otro, eh Antes de reciclarlo Voy a llevarlo Va a llevarlo A que me lo Vendan Ah, nada más Esto Ah, claro que lo ha convertido En Esto Estoy buscando Estoy buscando Patatas Zanahoria No Va, tengo un Eso Madre mía Un lío Y diréis Bueno Al menos Está clara Más o menos Ah, si están durmiendo Este agua Es Sí Es el de Lo del riego De arriba Y no No es que sea una habitación Secreta Es que No tiene otro sitio De Dejarles Creo que no voy a poder Disfrutar De esta vista Ni de esta De esta Bueno, a lo mejor Y así me da Hacia el este Y de Y de esta A poco, eh Porque tengo la montaña A lo mejor De esta un poco más Pero Es para que De el sol, eh O sea Este Este techo Igualmente No sé por qué Lo hice Pero que estaba bien Más o menos Es Simétrico Más o menos Creo, eh Y aquí Si hay un Esto Por poner algo Vamos a ver Si están Despertados Los aldeanos Están secuestrados Más o menos O sea Por lo menos Están en sitios Ahí Sin poder moverse Ni Este no No sé si Quería haber visto Ese no tiene Trabajo A ver Tú Librero Tú eres el de los papeles Ese Veraz Que no cogió papel Ah, vuelvo No pueden subir esto, eh Con el Ese no pueden subirlo No sé por qué Eh Papel Papel Vale Creo que no hay más Papel Ya está No pasa nada Bueno Aquí están Congregados Y eso Lo que quería Era zombicicarles Y luego Volver a salvarles Pero bueno Paso de que Día tenía un Zombie Niño Muerto Multidisparo Protección Contra proyectiles Y botín Es que Es que Es maestro Y el No hay otro Librero Creo No Está el Flechero No tengo palos Bueno Tengo palos Pero que Tendría que ir a por ellos Luego te doy palos No tengo hilo No Tú No tengo nada Y tú Herrero Luego tengo Que darle hierro Y tú Lo mismo Y por esto Vale Y tú Farmero Vale Ya que bien Eh Que Es que creo que Uno de ellos Se me murió Uno de Porque traje El zombie El otro fue tan estúpido De acercarse Ah que No tengo más Y Y el otro Farmero No quiere No quiere No No quiere Ni trigo Ni Ni semillas De trigo Bueno De momento A reciclar Es que Ramolacha No tengo Creo Y eso Tendría que darles Esto voy a reciclarlo Eh Mmm Sí Bueno Esto no Y a lo mejor Me cojo La mitad Fe Y esto también Vale Vale ¿Y por qué tengo Un Va yo Me hago pan Porque el pan Es importante Pan Para comer Pan Yo tengo mucha comida Por si acaso Y podría coger flechas Pero no sé si Vale La pena No tengo flechas No Solo tengo 14 flechas Sí Ah si tengo una etiqueta Sé que tengo una etiqueta Entonces Entonces Sí que puedo Sí que puedo Atrapar un zombie Pues nada Voy a ver si Puedo atrapar un zombie Le pongo una etiqueta Y no sé dónde ponerle Ya veré Voy a coger Eso Madera Para coger paros Para coger Básicamente Este árbol Es muy importante Porque es el primer árbol Con el que he construido La casa Y si me dan justo Cuatro Creo Bueno A veces me da cinco Pero A lo mejor Porque los pierdo A lo mejor Tengo Seguramente A lo mejor Sí que tengo Y fíjate Dice Todas esas geleras Hacia la mina A ver Eh ¿Qué va a ser yo? ¿Qué va a ser yo? Eh, eh, eh Eh, eh, eh A ver Si tengo De estos De esos Ah, sí Sí que tengo Sí que tengo Sí que tengo Sí que tengo Pues nada Voy a plantar Cuidado Pues acaso Algún día Lo pierdo Ahí están ¿Ves? Pero sí a veces Me dan un poco de más ¿Ves? Ahí está otro Ahí está otro Ya está No pasa nada Ahí están Los cuatro Bueno, no sé si algún día Le dejarles un poco más Ahora ya veréis Ya veréis Si sí que tengo Madera Tengo 200 kilos De madera Lo que pasa es que Son Ah, son de Sí Son de roble oscuro Pero bueno Puedo coger Todo esto Transformarlo En palos Y ala Ir a por Esmeraldas Hasta que A ver si Hasta que no me deje Diréis ¿Podría subir el tipo? No Hasta que Hasta que me Hasta que me eche Básicamente Hasta que me eche Ah, tú no trabajas ¿Ya ves? Mira, mira ¿Ves? No puede Ahí está Espérate Ahí está Espérate 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 Que tengo que hacer Palos ¿Dónde está? Ahí está ¿Es decir hasta que me eche? ¿Es decir o no tenga? Pues voy a por más palos Voy a por más palos Más palos ¿Qué es más palos? Pon más palos Pon más palos Toma palos Toma Toma palos Toma Come palos Come Aquí estás Esto es una joya Espérate No te preocupes Todo va a ir Más palos Toma palos Así hasta que te aburras O tú te cansas de mí O yo me cansé de ti Ya no quieren más palos Ya no quieren más palos Espérate Que evolucione Mira, mira, mira Está evolucionando Está evolucionando ¿Ves? Cuando me dejan salir Las La evolución cósmica Ahí, ¿ves? ¿Ves? Ya ha evolucionado O irrompabilidad 2 ¿Ves? Con 14 esmeraldas Y te da un arco Con irrompabilidad 2 O lo que sea Y ves, también te ¿Ves? Este te da faroles Por si es un farol ¡Ah! 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 Y este te da Te da ¿Te etiquetas? Ah, sí, sí, sí Por 19 Sí, 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 sí Sí Puedo conseguir etiquetas De este Sin caso de que no tenga Una etiqueta Es Y tú Eh Ah, es que también Me puse a sacar Eh, claro Este es aprendiz ¿Y el otro de Almero? ¿Dónde está? No se me va a la muerte, ¿no? ¿O está hablando Almero con Almero? Sí, está hablando Almero con Almero 4 y 36 Y el otro Es lo mismo Vale Ahora dormid Y a un día Desapararé Bueno Y si no necesito Tanta madera Porque a ver Realmente la madera ¿Ves? Mira, ya ha crecido El árbol Ya está Según diría Pues eso Digo Ah, pues ¿Puedo? Ahora que aviso Atrapar a uno De estos Y tengo Madera para encerrar Si no tengo piedra Y ya está Pero sí que tengo Bastante piedra, ¿eh? Hmm Podría cerrar a alguno Así que mira Voy a coger Roca Mejor Roca Y voy a intentar Atrapar a alguno Tengo barco Si Tengo Si Tengo vagoneta Si Tengo todo Vamos a ver Si atrapa A algún zombie Esto Sin ende Pues para Que bonita La luna Ehm Y claro Puedo coger De cualquier sitio Ahí va Un arquero No sé a dónde Ah, ya he visto Si Tengo Si Ahí va Un zombie Vamos a ver Si nos encargamos Primero De Al arquero Ahí está Bueno Creeper Ahí está Ajá Ahí estamos ¿Cómo estamos? Está bien A ver Aquí va Ahora le hacemos Una carretera O algo Porque claro No quiero Que Sin caso De Se pueda Hombre El primo Manolo ¿Cómo estás? Ay no 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 Otro Creeper No ¿Me has pisado Los cultivos Hijo de puta? Ah pues no Joder Pero cuando Cuando ¿Cuánto Bisopo? Uy que bueno Soy Ay no me digas Que me he quedado Sin flechas Me he quedado Sin flechas Pues Vamos a terminar Esto rápido Vamos a ver Vamos a ver Si hago Un Escaletric Porque si Se me hace Tarde Eh Se va a hacer Más tarde Si 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 Puede Pero si Encima Tengo que Elevarlo Va Tengo que Hacer Una Movida Cuidado Que le he escuchado Te he escuchado Te he escuchado Te he escuchado Te he escuchado Ah Soy una bruja Y todo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí vamos Vamos a coger Más roca Lo agitamos Es que Encima Tengo Que Aquí Encima Voy a tener Que hacer Algo No sé Que puedo Hacer Adiós 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 Si que tengo flechas No me cobraba Entonces voy a coger los raíles También Propulsadores Los estos Y las bajonetas, claro Así puedo Así es que es el Es el zombie Es que también Lo que no quiero Es tener a un zombie Que esté Todo el rato, ¿sabes? Por eso quiero moverlo en algún lado No sé saber dónde Que tendré que construir De alguna manera Y no tengo ni puta idea De dónde construirlo Pero por lo menos Tendré, aunque sea alguno Donde sepa Que puedo construirlo ¿Sabes? Eh, que va Y, 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 y Mira, espérate Eh, que le va Así Sin caso, eh Anda Ay, no tengo escudo Mierda Vení Vení Cuidado Cuidado A la parties Y, mira Se ve bobo Se te ha empujado Va a comer porque me va a matar Pesado Me va a matar Y le voy a matar yo a él al paso que va Y le necesito yo más a él que a mí Ahí está ¡Ay, Dios! Todo esto para que no se queme, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Yo lo quito Va a enter por aquí Porque me va a matar Y es que lo sé Porque le conozco Ahora, claro Eh, ¿podrá? A ver, que digo ¡Calla! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Un día me mata, te lo juro A ver Aquí está el este Aquí están los raíles Por aquí otro No sé, aquí otro No sé, aquí otro Sí, aquí Era aquí Era aquí Y luego, a ver Ahí está mi hacha de hierro Magnífica La idea es que hay un Y ese no es, ¿eh? Es otro Y traerle hasta aquí Y luego ya Pensaré ya Cómo sacarle Si pierdo la vagoneta Me da igual, ¿eh? O si no, le dejo la vagoneta Y ya está Ahora Ahí creo que Ahí voy a dejar Las Esta, esta, esta Voy a quitar esto 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 Lo voy a quitar Y esto también Me lo voy a quitar Mira que bien Ya tengo comida Tu mamá Tu mamá Aquí va Aquí va Aquí va Vamos Que básicamente Va a coger la etiqueta Y para arriba Ahí está el yunque Y a llamar Son Son Vidos Así No se me olvida de quien es Es el primero Es Es Zombidos Zombidos Te nombro yo a ti Y no No va a poder matar Absolutamente a nadie Y tengo ganas de comprobar una cosa Que no sé si le va a matar o no O le va a convertir Va a coger el que no sirve para absolutamente nada Para eso no voy a guardar todavía El que no está haciendo absolutamente nada Voy a ver si Le mato Y voy a ver si Y voy a ver si Eso Si le llevo O le cojo Y ¿Dónde está? Ahí está Es que también puede ser que Se monte en dos Claro Ahí Espérate Ay Esto va a ser muy complicado Sin tener que empujarle O empujarle con los puños Aquí Y no quiero que sea otra persona Que este tipo Esto va a ser más complicado De lo que pienso Va a ser Eso Eso Y voy a No Tú no Tú no Bueno tú no Eso Tú tampoco Solo ¿Dónde está? ¿Dónde está? No 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 Eso Vete No Fuera Fuera Eh Que guau Quiero 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 que venga Que no está haciendo absolutamente nada Este Este Aquí Este 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 ¿Por qué es tan difícil? No No Ernesto Tú Tú Ernesto Tú Ojalá pudieran obedecer A que sea órdenes simples En plan de Tú Ven para aquí Baja 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 Tiene miedo No quiere ser El experimento Venga Baja A ver A ver A ver si puedo Ya no Ya no se baja Bueno Me cago en la vida Fuerte Fuera Por favor Por favor No me hagas eso Más difícil De lo que ya es Ya No 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 Más no 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 Más no Más no Más no No Encima tú eres Si no 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 Si no Estará Ah bueno Aquí no A uno Se haya escapado Por aquí No Cual no hace Absolutamente Nada Este Tú Respeta No 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 ¿Dónde se ha Ido? No Te quito la cama Que te quito Que te quito No Es este No Te vayas a dormir No 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 Pues otra cama Aquí quito Así Hasta Que no Deja a tu compañero Dormir Aquí Que esto es listo Es que Es que es Listo Es Listo Es que Estoy Esperando Una cama Para dormir Espera Espera Estaba esperando Una cama Para dormir Ven Eh Ah Soy más Interesante Que tú Es Que Gua Ah 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 ¡Vete a la mierda! ¡Zombidos! Bueno, espero que se quede ahí porque creo que sí que los... ¡Ay! Me están dando dolor de cabeza. ¡Tú! Ven a dormir conmigo, anda. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! ¡Ay! Me desahidro. ¡Eso! Tú ven aquí. Y descansa. ¡Mandas mías! Me han traído... ...a un disminuyo de arañas. En fin. ¡Qué majo el gato! A ver, date, ¿eh? ¿Qué hace que tienes miedo? ala y sale huyendo de otro lado la voy a tapar tapear esto venga joder es que es disto no vas a poder what the fuck venga sal 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 venga joder dios es tontisimo eso muy listo que venga venga dios no no se puede salir es que voy a coger la esta joder ah claro que es que me estoy sacando con el techo paga por eso ah A ver Experimento número uno Pues ya les voy a tener Ay Voy a tener que No A ver Experimento número uno Está en proceso A ver A ver Que va A ver Espérate Se me va a gastar El pico de hierro Son vidas ¿Por qué? Joder Enera F3 Más B Más B Más B Más B Más B Más B Creo que no le golpea. F3 más B. Vale. ¡Nope! ¡Qué hijo de puta! Pues no, así hasta que... Es que encima no me dejaba quitar el... No, 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 no. En serio, estoy por matarle, eh. Os lo juro. Os lo puto juro. O eso le suelto. Tú verás. Y yo lo voy a ver todo desde aquí. Tú mismo. Es listo hasta para eso, tío. Me confundo. En un bloque de mierda. Venid. Ven. No vas a poder volver, eh. No vas a poder volver. Vamos, Ernesto. Tienes que morir por la ciencia. Pues nada, no quiere morir por la ciencia. Pues muere por tu padre. Venga, joder. Ay, Dios. Me van a quitar dinero por tu culpa. Joder. Pero es que no puedo. Joder. Que no. En serio, cuando vaya... Voy a ir poco a poco porque es que... No. Mierda. Bueno, da igual. No, no, no. No vas a poder. Venga, que me estoy arriesgando... Ya me he arriesgado muchísimo golpeándote. En serio, Ernesto. ¿Tú crees que tus hermanos estarían orgullosos de ti? No, ¿verdad? No, venga, venga. Pues... Muévete. Sé un... Hombre. Y... Muere por la ciencia. Pues nada, no quiere. Guadalmía. Voy a dejar esto. O sea, en serio. Yo me voy a esconder... Aquí. Aquí. Y voy... Bueno, no sé si aquí. Pero voy a ir... Voy a ir a soltar a... A... Zombidos. Poco a poco. Poco a poco. Y vas a morir... ¿A qué soy, Zombidos? Tú sabes de lo que hablan los zombidos. ¿Dónde está? Ah, está ahí. Tú ya sabes lo que hacer. Zombidos, que tienes ahí un carne. A mí no me mires. Yo soy... No soy el único alimento, eh. No sé. O nada. Bueno, me voy a quedar encerrado, te odio. En serio. No me digas que me he quedado encerrado. Ahí vemos. Venga, Zombidos. Ahí vemos. Ahí está. ¿Ves? Como es tan difícil. Como es tan difícil. A ver. Vamos a ver si puedo atrapar a Zombidos. Ahí está la vagoneta, tío No, no veas que está Ahí Ah, no sé, la tengo yo O con una bala o una que sea Voy a por un Si funciona, al menos Dice, no quería probarlo Con Con alguien Se ha muerto No me jodas Ah, vale Se me mueren Ya en 5 segundos, hijo A ver No sé por qué se me ha rotado el pico de hierro Tiene tan fácil Diréis, bueno, a ver Has picado 200.000 kilos de No, la verdad es que no Era más o menos nuevo, ¿no? Sí, también Que he picado Que he picado Bueno, a ver Las 200.000 y 300.000 Chismes de De estos Pero, coño O sea A ver Necesito hierro Otra vez Un, dos, tres Voy a hacer Pico de hierro Va A ver Con Un poco De paciencia Voy a sacarle Voy a necesitar Hacer, no sé Un chisme de flechas Quizá ¿Cómo se hacían Las flechas? Con Creo que se hacían Con Joder ¿Cómo se llama esto? Pedernal Pedernal ¿Tengo yo pedernal? Buena pregunta Sí que tengo pedernal ¿Y con qué más se hacía? ¿Con palos? No Eh Dice Pusco Mesa De flechas Ah, con madera Ah Con madera La verga Tengo madera, ¿no? Ahora sí Amigos Ahora sí Puedo Salvarle y hacerme leer Ser, güey Sabes Y ser Aquí El maestro De armas Y yo no sé Ni dónde ponerlo Tengo que ponerlo En el suelo En teoría Ahí está Bueno ¿Dónde está el otro? ¿Lo has matado? ¿Dónde está el otro? 9 días En 15 segundos Has despauneado Tío O sea Zombitos Esto es su culpa Que lo sepas Esto es tu culpa Zombitos No puedes actuar así Tienes que evitar Que la gente Se despaune Para empezar Que coño Que si Va a volver Ahora Que se me había roto el pico Me cago en la verga Otro hijo Voy a hacer que Follen como conejos Tío Vale, igual Tengo el puto Fombie Que eso es lo que Importa A que sí Gatitos A que sí Gatitos secuestrados ¿Verdad? Creo que con pan También se podían Podían producir Pero no sé cuánto Pan O cuántas Sé que con zanahoria Sí Verás Pero creo que con pan Vosotros Eso Vemos es Un poco de intimidad Ahí está Eso, eso Que follen Que follen Que igual ¿Veis? Y ya está Ya tenemos hijos Ya está Ala No pasa nada Hijo que viene Hijo que se va Ahí está Ahí está Aquí listos son los Putos alienos Dos mil años Para intentar Zombificarlo Bueno, lo bueno Es que funciona Lo bueno es que funciona Que dice que no Es que la última vez No sé por qué Me lo mató Me lo mató No sé por qué Explicármelo O sea La última vez que cogí un zombie Y le puse un aldeano Me lo mató Directamente Me lo mató No me lo convirtió No me lo convirtió Lo mató Directamente Pumba Tío Joder O sea A menos Lo bueno es que Ya tengo zombie Ahora Tengo que Encontrar un sitio O sea A lo mejor En la parte alta Esa de allí Puedo Fabricar un sitio Más o menos alto De dos niveles Quizá Con Piedra O con roca Que es lo que más tengo Puedo utilizar Lo que tengo Crear algo Más o menos Me Intercente Y poner ahí A todos los aldeanos Y poner ahí Al zombie también Ya La cosa es ¿Dónde? Lejos No Bastante No muy lejos Pero Quizá lejos Y si es que no quiero estar Ahí Con zombidos Que se Arrrr Arrrr Y no Me deja dormir ¿Sabéis? Quizá Ciertamente Lo pueda Realizar Y así Tengo la granja De hierro Quizá pueda Ponerla Aquí O allí Aquí Por ejemplo Podría Ponerla Que no es muy lejos Parece También A lo mejor Por aquí ¿Sabéis? No sé si Alisar Absolutamente Todo esto O no La verdad Sí A lo mejor Quitar los árboles O sea Porque me Van a estorbar Y luego ya Así Ya tengo madera Pues sí Pues sí Quiero vender palos En fin Ya se les pasará El enfado Porque seguramente Estarán enfados Los Los alienos Conmigo Por matar A uno de los Ollos Por golpearle Mejor dicho Porque ponerle Interestamente A un zombie Para que Se lo coma No Pero que Le pegue Sí Pero bueno No pasa nada Y eso Y así Voy despejando Un poco La zona De árbol Que aquí Hay mucho árbol Y no sirven Para absolutamente Nada Para estorbar Más que otra cosa Quizá incluso Tendría que Incendiar Todo este Puto bosque Una especie De incendio Controlado Pero claro Yo no sé Incendios Controlados No creo Que si Ni se sostenga Los incendios Controlados Aquí en minecraft Todo se incendia Y al menos Tengo a mi cama En mi casa Es de madera Si yo creo Que Me pongo A quemar Se quema En mi casa Seguramente A ver Igual Y claro Yo no quiero Que se me queme En mi casa Todavía Menos Que se me queme Que se me queme En madera Y es muy bonita Y es quizá Una construcción Muy Interesante Chula No sé Al menos Está cuidada Muy simétrica Dejata Estaría orgulloso De mi Al menos Vegetta 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 Eso Voy a quitar Todos los putos Árboles Aquí Y ahora Puedo ver Si aplanó Absolutamente Todo Va a ser un capítulo Muy aburrido Ya sé Y voy a coger Ya Toda esta piedra Va a servir Muy bien De De Bueno Si pa' qué Si pa' qué Pa' qué Que da igual Vamos a esperarse Un poco A que se Vaya Y vamos a hacer Doscientas mil Palas Y cuando digo Doscientas mil Son Literalmente Doscientas mil Y no sé Si Alisarlo Desde aquí O alisarlo Desde aquí Puedo Alisarlo Desde aquí Y te da Pa' allí No Porque está Muy junto A mi casa Joder Eso Desde aquí Y eso Y voy a coger Mi mesa de crafteo Voy a hacer Tropecientas mil Palas Las que Me permitan Voy a O sea Esto no me sirve Absurdamente Nada Voy a hacer Decisiete Palas Pues Decisiete Palas Las que sean Me voy a Balizar Todo esto Esto también ¿Por qué? Porque no va a quedar Muy bien Esto también Esto también Y esto también Y no sé si tapar Este agujero Luego Porque es que Va a estorbar Va a estorbar Este agujero Mucho ¿Eh? Vale Tendría que Llevarme un pico De hierro También Otro pico De hierro Porque Me da a mi Que voy a encontrar También roca Y bueno No sé De qué hablar La verdad O sea Eh Podría hablar Eso De mucha polémica Podría hablar Pero Pero creo Que No es ni el tiempo Ni tampoco Tengo nada Que aportar Porque la verdad Si que haces Estoy grabando Si quiera Si, si Si estoy grabando Si Claro Yo que sea A ver No sé por qué He cerrado la puerta Si es que no hay nadie En casa Un subuto Hola No Pues no No hay nadie En casa No Solo estoy yo Y diréis ¿Dónde estás? Tus papás Que vive Vive con tu papá Oh mía Mis padres Están Dando una vuelta Y mi hermana Trabajando Yo es que He salido Hoy Pronto Del Trabajo Miréis ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si Ya está No sabéis Ni a qué horarios Tengo que trabajar Los viernes Son Los días Que más Libre Estoy Junto con los sábados Y domingos Obviamente Donde Con los sábados Y domingos Son los Días Que más libre Voy a estar Y eso Lo que pasa Por ejemplo Es que Ah mía Ahí están ¿Por qué? 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 ¿Por qué?